¿Qué tal, Glatzer? Buenos días, gracias por la invitación. Ahora, si se hubiese leído en serio este libro hace algunos años, nos hubiéramos aborrado varios de los problemas serios que hoy día tienen expresiones muy indignantes y desagradables, ¿no? Ya no voy a buscar los ejemplos muy en el pasado, sino si uno revisa lo que ha sido el pleno de ayer para darse cuenta de que no hemos optado por el camino adecuado. Después de haber aportado tanto y llamado la atención tantas veces sobre la necesidad de un cambio y una reforma, ¿qué cosa es lo que tú dirías de alguna manera ha tenido algunos avances, pero sobre todo en que no hemos hecho los esfuerzos necesarios y hemos llegado a expresiones como las que hemos visto ayer, por ejemplo, en el Congreso, ¿no? Retrocesos, planteamientos antirreformistas, elecciones sin transparencia, blindajes a personas que claramente están comprometidas en hechos que inicialmente o iniciariamente son, pues, inapropiados para los congresistas. ¿Cuál es tu reflexión, digamos, de esto que claramente es una paradoja, ¿no? Mira, Glasser, tu pregunta es un tanto difícil porque, efectivamente, la reforma política es claramente un proceso, ¿no? Como todo proceso está lleno de contingencias, sobre todo en el ámbito de la representación política, que es quien debe llevar adelante la reforma, que es el Parlamento. El Parlamento en los últimos 30 años ha venido deteriorándose de manera continua y sería, pues, digamos, raro encontrar que las reformas hubieran tenido, digamos, una dirección contraria a la calidad de la representación. Y entonces, lo que hemos tenido es que las reformas que han sido un avance muchas veces han ido en contra incluso de la voluntad de los congresistas porque han tenido que aprobarlas debido, sobre todo, a la presión social, factores externos, para decirlo de manera más general, ¿no? A lo largo de este siglo, por no colocar décadas más atrás, efectivamente el libro recoge incluso escritos de la década del 80, pero básicamente lo que va del siglo, se han encontrado efectivamente algunos avances. Para empezar, en el año 2003, se dio la primera ley de partidos políticos en el Perú en la historia. Antes de eso, no había norma que regulara la vida interna de los partidos, una regulación en su inscripción y el perder la misma sobre la democracia interna que tanto se habla ahora, sobre el dinero en los partidos, no había nada de eso. Esto fue un avance. Han habido cosas también importantes en términos de derechos, por ejemplo, ¿no? Se avanzó en ampliar el sufragio a los policías y militares, por ejemplo, en el 2006, que ahora poco que lo hemos olvidado. El tema de cuotas pasó a ser ahora paridad y alternancia. Los peruanos en el extranjero que votaban en el Perú de 1980 tienen ahora dos escaños, siendo casi un millón de peruanos inscritos en los consulados. De lo que teníamos antes, una circunscripción única en la elección de los representantes, ahora los tenemos por regiones. Pero claro, todos estos elementos que diríamos son favorables, tanto en el derecho electoral como en el sistema electoral, a su vez parecen insuficientes con este mar de necesidades, del hundimiento de la política en nuestro país, que quizá en los primeros años de la década, no es que no se observaba este deterioro, sino que el crecimiento económico era como la marea alta, ¿no? Que una vez que esta desciende, comienzas a ver, pues, todo lo que hay debajo, ¿no? Todos los desperdicios que puede mostrarse cuando la marea baja, ¿no? Y es lo que estamos, de una manera, viviendo. Tenemos mucho que hacer y, curiosamente, Glatzer, el Perú es uno de los países en la región más activos en reformas, en el sentido de que se cambian, se modifica mucho. El tema es en qué dirección. Y ese ha sido uno de los temas preocupantes de los que yo, como otros, tratamos del mundo académico y de las propuestas e ideas, colaborar en lo que sea posible por mejorarlo, ¿no? En la política, me refiero. Sí. Ahora, Fernando, escuchándote y tomando como referencia que a veces ha terminado nobilándonos, digamos, lo que en algún momento fue el crecimiento económico o, digamos, algunos otros elementos que aparecían como novedosos en nuestro escenario. Y en esta lógica de desvincular la política de la institucionalidad y de la economía, ¿no? Esta lógica de las cuerdas separadas, como si fueran aisladas las dos cosas. Y tal vez esa desatención a lo que la política centralmente debería ser una sociedad democrática, dejó que los que operaran la política entendieran eso como una especie de zona liberada, donde fueron ellos armando sus propias reglas. No digo que en términos formales no hubiese un avance en algunas cosas que tú bien has citado. No se puede decir que somos a ese respecto lo mismo que éramos en los mil. Claramente no. Pero en la práctica, en los términos más cotidianos, operaban con otras unidades de medida mientras nosotros estábamos apostando por una más institucional, ¿no? Sin duda. Mira, lo coloco en el prólogo, en la introducción del trabajo, del libro, que la reforma política para su, digamos, éxito requiere algo más que modificar las normas. Porque, de lo contrario, éstas les van a sacar la vuelta. Echa la ley, ¿sabes? Echa la trampa. Entonces, se necesita una mejor calidad de los representantes, pero también un mayor involucramiento en la sociedad civil y una voluntad política que no es fácil, de quienes, por diversas razones, salieron de la política u otros no quieren ingresar porque los desincentivos son muy altos. Mucha gente se sale de la política y dice, yo no quiero saber nada más de ella. Otros dicen, yo no quiero ingresar a esto que es un desprestigio. Y entonces hay la cancha abierta, ¿no? Para los aventureros, los amateurs, los mafiosos, por no decir que también existen. Entonces, acá hay muchos aspectos que contribuyen a estar viviendo lo que vivimos. Y otro aspecto, repito, y tú lo has señalado en tu introducción, en tu presentación, hay avances, pero también retrocesos. Entonces, a todo se le llama reforma. Es un término que antes era usado más por un cenáculo de académicos, organismos electorales, y luego pasó a ser parte de la agenda política. Tú lo has visto a partir del 7 de diciembre con mayor fuerza. Decían, adelanto elecciones, con reforma política, y todos pusieron como, digamos, lo fundamental para pasar el momento. Pero lo que pasó, pasaron el momento, lo que se hizo es, ahora ya no se discute nada. Pero nada. Claro. Absolutamente nada. Y lo que se está haciendo, como tú bien dices, son más bien contra reformas, porque esa persecución indebida que hay contra las cabezas de las instituciones electorales, es más bien bajo la coartada de que vamos a reformar para mejorar, deshacerse de alguien que consideran es un impedimento para que ellos hagan lo que les viene en gana. O sea, es decir, sí ha habido, por ese lado, un avasallamiento. Pero quería regresar a un punto sobre el cual te quería preguntar, y ahí se combinaron dos de tus, por decirlo de alguna manera, lo que hasta ese momento había estudia como especialista avanzado. Primero, lo que venías aportando de hace décadas y el papel que te tocó cumplir como jefe de la OMP después de la caída del régimen de Fujimori. De hecho, en los artículos de ese tiempo que he releído, tú haces esa notación, ¿no? Frente a la pregunta de, no sé, señor Fernando Tuesta, ¿por qué ahora no se procura la reforma? Tú lo que planteas inicialmente es, porque lo primero que hay que hacer es hacer un proceso electoral libre, transparente y democrático. De hecho, yo me acuerdo perfectamente que el lema de la OMP que tú dirigiste fue la nueva OMP, porque lo que había que hacer era diferenciarse de lo que pasaba en la década de los 90. Y ahí tú planteas o proyectas una línea temporal de cuánto más o menos demoraría una reforma. Dice, no se hace ahora, pero si se inicia puede tomar tantos meses. Y estamos hablando del 2000, 2001 en adelante. Pero han pasado 23 años, o sea, digamos, y claro, lo que tú dices es que esto se ha movido al ritmo de la calidad de la representación también y los intereses que cada vez esto han venido sacando adelante, ¿no? Entonces, ahí, ¿cuál es tu reflexión? ¿En qué momento falló el asunto? ¿Por qué después de lo de Fujimori, por ejemplo, no terminó generándose el espacio para ahí hacerse de todos modos? Mira, efectivamente, quizás fue el mejor momento que lamentablemente no terminó en una exitosa reforma. Acuérdate que se formó una comisión de bases de la reforma de la Constitución, incluso dirigida por Henry Piss, que elaboró un documento, pero que el Congreso no aprobó. Ese fue un primer momento y lamentablemente se perdió. había una unificación real de las fuerzas políticas democráticas de diverso color, de izquierda y derecha incluso, de izquierda y derecha democráticas, pero que quizás falta de visión, ya los otros problemas del país, el propio gobierno que se desgasta en la figura presidencial digamos hace perder esa inicial velocidad y se estaban llevando adelante las cosas. Efectivamente en diciembre del año 2000 cuando se inicia el gobierno de transición y en forma paralela se eligen nuevas autoridades electorales, lo principal era garantizar la transición a través de elecciones limpias, justas y democráticas y transparentes. Imagínate sale Alejandro Toledo que en ese momento en una competencia transparente, en una competencia en donde con Alan García hizo una hicieron ambos y los demás una campaña como no se veía en otros momentos sale elegido un presidente que imagínate ahora lo tienen preso, ¿no? Entonces leída la historia solamente de quienes son los representantes tú tienes una historia de frustración que empaña incluso los propios procesos institucionales porque a partir de ese momento se rescata a los organismos electorales no solo a nivel internacional sino como visión internacional en la presentación del libro hace pocos días en la librería del Burey yo recordaba que la OPA había sido expulsada de el organismo que agrupa a los organismos electorales de toda América tuvimos que reingresar obviamente a partir del trabajo que habíamos hecho el jurado nacional de elección en el mismo sentido y durante casi dos décadas recordarás tú en los rankings estos que hacen las empresas de opinión pública junto a la defensoría del pueblo estaban los organismos electorales eso se ha roto y se ha roto porque se rompió una suerte de acuerdo digamos implícito en donde el árbitro se le respetaba y sus resultados también nunca me voy a olvidar que cuando Alan García va a saludar a Alejandro Toledo ganador de la segunda vuelta en el año 2001 en abril del 2001 Eduardo Stein que era jefe de la misión de observación de la OEA estábamos viendo por televisión ese saludo él me dice esta es la foto de la democracia el derrotado asume su derrota pero en una actitud que pinta como la democracia va y saluda al victorioso que en ese caso era Alejandro Toledo dice esa es la foto y esto aunque parezca mentira es lo que se rompió esa foto generalizada entre ganadores y perdedores se perdió ya un parte en el 2016 y mucho más en el 2021 y entonces se asocia algo así como el mar gobernante lo es porque tiene que ver con una elección pues cuestionada y organismos electorales que no corresponden entonces lo que hay que hacer es acusar digamos al partero ¿no? y no al desempeño de los propios gobernantes y representantes eso se ha perdido y ahora la captura de los organismos electorales aparece como una necesidad cuando esto no era así en las dos décadas anterior es lamentable no, no además ya no debería ser así si Keiko Fujimori ha salido explícitamente a decir que el último proceso fue constitucional y legal debería no solo pedir sino claramente tendría que asumir la responsabilidad de lo que significó el haber movilizado todo lo que me hizo y debería parar te pregunto ya su pedido que está liderado por su bancada en el Congreso de que sometan a digamos al juicio político a los presidentes jurados de la OMP y de RENIEC a través de este cambio constitucional que quieren hacer o sea si ella ya está convencida de que fue legal ¿por qué tendrían que sacar a los que lideran los organismos electorales? Porque creo que como como imaginarás en política no es posible encontrar esta suerte de coherencia porque hay intereses cruzados ¿no? Ella lo dice en defensa de Dina Boluarte no lo dice en general porque se le ocurre en un momento dado decir me he dado cuenta que la situación no era como nosotros creíamos ha sido demostrado que no hubo fraude creo que debemos de reconocer tal y cual cosa no o sea yo en relación a los ataques de los presidentes AMLO y Petro yo defiendo a Dina Boluarte si claro eso es lo que dice ahora de ahí a dejar de hacer lo otro hay una distancia que claramente separa ¿no? de lo que no 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 si está claro no no está claro la intención de ella pero para que Dina Boluarte pueda haber sido vicepresidenta tienes que validar el proceso del que salió vicepresidenta digamos sí y ahora lo curioso lo curioso de todo además es que cuando dice yo tengo que si tengo que escoger entre los elegidos de manera justa en realidad han sido los tres porque AMLO fue elegido en una elección no cuestionada Petro también y Castillo también como lo fue el Azo y en otro color político y como lo ha sido en Paraguay y como lo han sido digamos en otros países de América Latina como lo ha sido en Brasil como lo fue en Estados Unidos salvo esta corriente fraudista que es desde Donald Trump que es Bolsonaro y lamentable acá en el Perú pero digamos elecciones fraudulentas sí las que han habido en Nicaragua claramente en Venezuela y sin duda ¿no? y esta farsa en Cuba pero de ahí hay un salto a lo que digamos que no se puede aceptar en relación a los otros países sí ahora yo quería regresar un ratito a lo que tú mencionabas Fernando antes porque es bien importante esto que tú dices ¿no? tal vez la mejor escenario el mejor escenario la oportunidad mayor estuvo después de la caída de Régio de Fujimori después de instalado el gobierno de transición en el inicio del gobierno del presidente Toledo porque la transición liderada ejemplarmente diría yo por Valentín Pañagua proyectó los principales temas que el país tenía que resolver primero elecciones libres y transparentes o sea hay que darle a la gente la certeza de que estábamos en un escenario democrático y ahí tú participaste en la OMP creó acuérdate el sistema de lucha anticorrupción porque había que afrontar la corrupción que se había institucionalizado en los 90 el tercer elemento fue la creación de la comisión de la verdad de reconciliación para poder en el pasado encontrar las claves y las lecciones para no repetir esa historia o sea él la vio pero todo eso después bajó no solo el acelerador sino se fue en la práctica desactivando corrupción que duda cabe has puesto el ejemplo de Toledo en la cárcel en el caso de la comisión de la verdad el pánico y el susto empezó a primar y Toledo empezó a rebajar el tono creó la reconciliación y la Toledo le puso apellido a la comisión de la verdad y la reforma política ya no insistió y te voy a poner otro elemento que de repente tú no o no sé si lo piensas pero sabes cómo yo veo también el desinterés por la reforma cómo se expresa tú que eres una persona pública y que trabajas eso hace muchos años el trato que te han dado dependiendo del momento en que tú has planteado las cosas antes como tú dices de derecho a izquierda digamos estaban en la lógica de por lo menos discutir reformas y tú participabas en encuentros ibas y venías estabas de acuerdo o no pero en los últimos tiempos hay unos ataques furibundos y unas campañas que te hacen que es evidente porque ya la gente no quiere que sigas hablando de estas cosas o sea en el sentido de ya esas reformas pues no son las que la política hoy día quiere quiere vivir en el marco de lo que administra hoy para mover las cosas a su conveniencia eso me parece también que es una cosa clave estaba leyendo varias cosas y con razón pues a Fernando le hacen esto porque sigue existiendo algunas cosas que los políticos no quieren de ningún modo mira a lo largo de estas dos décadas lo que hemos tenido es un deterioro como todos sabemos de la política en general de los partidos en particular ya no son los partidos los que representan de una u otra manera más o menos los intereses sociales económicos de diverso tipo son en realidad individuos subidos a vehículos electorales muchos de ellos de la misma marca en diversos partidos incluso constituyéndose en grupos mafiosos eso es lo que ha habido en varios congresos y aún ahora representantes de intereses mafiosos como el de las universidades por ejemplo el de los informales en diversas áreas de la economía en el caso particular la polarización ha sido un elemento que le ha agregado a esto y allí mira políticos periodistas y abogados han tomado partida en esquinas extremas es un asfixiante tú lo verás de manera continua un asfixiante clima en el debate público en mi caso desde hace dos años de los 40 años de vida profesional nunca he tenido digamos y he recibido una campaña tan este duradera y que ni siquiera yo soy funcionario público fui solamente cuatro años en la en la omp ahí está de alguna manera el libro que es un testimonio de lo que hago jamás trato ataco a personas es por eso ideas debates en el momento en que a mí me preguntan acerca de las elecciones yo digo que las elecciones no fueron distintas a las que se han hecho anteriormente porque conozco no solamente acá sino fuera del país ese solo hecho amerito a que cinco programas de 15 minutos de Willax me dedicara difamando a mí y a mi familia expreso de manera continua hasta hoy día y esta red que se mueve alrededor de ellos creando en una franja de la opinión pública una suerte de verdad absoluta que solamente quiere escuchar aquello que ya lo tiene instalado y a partir de ahí tú sabes twitter es en la calle digamos la calle con todos sus avenidas y callejones también y lados delincuenciales pero es penoso amenaza de todo tipo y además desprestigio que daña digamos también trayectorias profesionales y personales no quiero victimizarme esto lo viven muchos pero es eso antes tú sabes este glatzer yo he sido además por muchos años miembro del consejo consultivo de la comisión de constitución hasta el año pasado ayer no me volvieron a invitar y dado opinión cuando he sido invitado también pero tú ves que es difícil ahora conversar con congresistas antes uno podía conversar con congresistas de toda la bancada de hecho yo he participado en conferencias en los diversos partidos en el perú de derecha e izquierda he estado en el apra varias veces en acción popular en el partido popular cristiano incluso bueno en algunos partidos de izquierda que algunos que ya no que ya no existen invitados donde proponía lo que pienso en general mi pensamiento es propio no no está asociado a ningún tipo de corriente política ni partido ni mucho menos pero en la polarización te ciega pues no entonces tú tienes que ser parte de algo sobre todo cuando no no estás claramente de acuerdo con con ellos no pero bueno es parte lamentable de la vida política de estos tiempos ahora un elemento central digamos no solo para los ataques sino y ahí te pregunto o hago la segunda parte de la pregunta sobre los momentos en los que tú consideras en tu trayectoria fueron como oportunidades diría yo comparativamente mejores que otras para impulsar una reforma y tú digamos la el liderazgo que tuviste en la comisión de alto nivel para la reforma política que se hizo en 2018 tú consideras que ahí están como la clave de las dos cosas es decir ese era un buen momento para reimpulsar la reforma y lo que se hizo podía haber sido mucho más significativo de lo que terminó siendo y luego otro ese como un elemento sustancial para lo que después contratían hecho de verdad un sector muy concreto tampoco hay que generalizar que todos los sectores están en esa misma línea es un sector siempre interesado en desaparecer todo aquello que no convalide sus actos y sus maneras de pensar ¿no? pero dirías tú que ese era un buen momento para hacerlo mira en el primer momento dijimos el fujimorismo en un segundo momento mira en el 2012 una subcomisión de reforma decía de la ley de partidos donde estaba en esta subcomisión Javier Díaz Cansejo Javier Bedoya Vivanco Javier Velázquez Luz Salgado Vicente Ceballos o sea de lo más plural que se sacó un informe y que lamentablemente el congreso también desechó estamos hablando de otro congreso luego Patricia Donaire en el 2017 que fue designada por fuerza popular hizo un código electoral del cual la ayudamos mucho porque lo habíamos trabajado en organismos electorales que también se desechó y luego efectivamente ahí coincidió con el momento político en el año 2019 en el caso del expresidente Martín Vizcarra presidente de un gobierno que no tenía idea de lo que sobre una reforma política y esto es lo que digamos contradice las versiones que se han expandido mucho el expresidente Vizcarra no tenía idea es más nosotros tampoco queríamos que nos den lineamientos nos encargaron un informe dimos un informe con absoluta autonomía no es que nos diga yo tengo una visión de esta manera quisiera tal y cual cosa por lo menos de ninguna manera es más lo primero que hicimos y ahí están los testimonios gráficos y de todo tipo es visitar al Congreso y reunirnos con absolutamente todas las bancadas en el primer momento fue un diálogo bastante interesante cuando se entregó el informe incluso fue recibido con digamos este un consenso interesante de debate pero comenzó en medio de la confrontación entre los poderes y eso asfixia el debate se presiona de parte del gobierno para que a través de la cuestión de confianza se aprueben y entonces esto se polariza enormemente que sabes termina en la disolución del Congreso y más tarde con la vacancia de Vizcarra y luego viene el COVID con lo cual el informe que tenía digamos una perspectiva de dos años para ser desarrollado tenemos una línea de tiempo se pierde la gran la gran oportunidad y luego viene el el congreso extraordinario de año y medio que empieza la contra reforma y luego el 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 siguiente todos hablan de reforma pero cada uno le da un contenido distinto lamentablemente pero es cierto es que se perdió una gran oportunidad si ahora Fernando para terminar por supuesto agradeciéndote y recomendando este libro que es muy interesante porque claro a veces nuestra mirada es muy episodio muy coyuntural y no vemos todos los antecedentes y los esfuerzos que se han hecho para encaminar cambios significativos en el ámbito de la institucionalidad partidaria y política y electoral pero es o no posible ya a estas alturas pensar en que lo sustantivo va a ser abordado de manera correcta sobre todo si es que lo que tú has llegado como conclusión lo has dicho ahora más de una vez un poco los cambios se han movido de acuerdo a la calidad de representación que tenemos también o sea porque tal vez la del 18 si estuvo muy acompañada de la población pero no necesariamente por la conciencia que tenía sobre los cambios más sustantivos que había que hacer sino porque estaba vinculado con episodios que Vizcarra subo capitalizar políticamente que generaron indignación y parecía la gente muy interesada en que cambien las cosas porque eso tiene que estar acompañado de una legitimidad de una movilización social porque si no no se va a producir pero tú ¿qué piensas? ¿cuál es el destino de lo que podría ser ya no digo una reforma total por lo menos mínima reforma en materia política electoral? Es que ahí regresamos a lo que hablamos en muchas oportunidades regresamos al minimalismo pero lamentablemente lamentablemente la situación parece que en este momento no da para más es difícil es muy difícil pensar para empezar que este parlamento que tiene todavía más de tres años de vida va a cambiar sobre esto es difícil también que Dinamo Luarte y su gobierno van a plantear cosas distintas de lo que estamos viviendo en términos de reforma lo que en la agenda no escrita está ya sabes el ataque a los organismos electorales no está otra cosa más incluso hay cosas tan de retroceso que se plantea volver a entregar el acta a los militares incluso están planteando que se les entreguen los votos esto es algo superado ya hace mucho tiempo acá en muchos países es impresionante que este hecho que es absolutamente antidemocrático no haya producido digamos el rechazo incluso se plantee claro como una como una necesidad de de una democracia tutelada por militares esto como te repito ya superado ¿no? entonces hay que tener cuidado hay que estar vigilantes creo que ahora por lo menos defender lo que se ha avanzado por ejemplo en el caso de las elecciones primarias que es ley ha sido suspendida dos veces y el parlamento no las quiere bajo el argumento que por qué los integrantes solo los integrantes de un partido deberían de votar y cuando hacen elecciones organizadas también por los organismos electorales dos mil uno dos mil veintiuno dos mil veintiuno solo el siete por ciento van a votar solo el siete por ciento entonces ya no quiero alargar sobre qué son este tipo de elecciones en los partidos como muchas cosas más pero no es un buen momento hay que decirlo con claridad no es un buen momento si pues Fernando te agradezco mucho como siempre por haber conversado con nosotros no gracias un gusto tenerte recomiendo por supuesto a quienes nos siguen que compren este libro vale la pena es un recorrido por el país en los últimos treinta años digamos veinte y pico y creo yo aquí van a encontrar las claves para llegar a concluir de por qué estamos donde estamos y dónde es que deberíamos centrarnos para exigir ojalá la política que enrumbe distinto un fuerte abrazo Fernando muchísimas gracias que te vaya muy bien muy amable gracias